hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc y diseño gráfico digital quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo usar la lupa en windows 11 bien para usar la lupa vamos a ir a configuración vamos a hacer unas configuraciones primero iremos accesibilidad y ahora iremos a la lupa una vez que estemos en la lupa aquí veremos que podemos activar la lupa desde aquí y desactivarla pero podemos hacer un acceso directo aquí para que anclara la barra de tareas bien vamos a ver primero lo que tenemos que tener activado a vista fijaros que vais a hacer que la lupa siga el puntero del museo foco del teclado curso de texto el narrador y lo vais a poner centrado en pantalla lo podéis poner centrado en pantalla o dentro de los botes de pantalla y aquí ya iréis atrás podéis hacer lo siguiente prácticamente esto que nos dice aquí yo os lo voy a resumir lo que vais a hacer aquí es poner aquí lupa y aquí le daríamos en anclar a la barra de tareas fijaros ya tenéis la lupa aquí pero si bien que la podéis activar así y la tendría y se activa apretando la tecla windows más el más la tecla windows más el más y el menos acercaríamos y alejaríamos con windows y más y se apretamos la tecla windows y escape salimos de la lupa que sepáis que simplemente estando aquí apretando la tecla windows y una vez el más ya estaríamos dentro de la lupa y si apretamos control y al podemos con la rueda de ratón fijaros moveros por donde la lupa hasta la medida que queráis y mover ratón control y al control al una vez que está activa y para salir windows y escape y saldríamos y para entrar windows ahí lo estáis viendo y la tecla más y estaríamos dentro podríamos hacer más grande o más pequeño podríamos dirigirnos más acá a la zona que queramos donde tengo el ratón vamos a ponernos aquí fijaros cómo va a donde tengo el ratón entonces eso os va a venir muy bien porque fijaros para salir pulsaríamos la tecla windows más la tecla escape como veis son solamente unas opciones que os tenéis que aprender la voy a repetir windows más la tecla más para activar la control y al más la rueda del ratón iremos a esa dirección vamos a ponernos en vlc para salir windows escape y salimos también lo podéis hacer de otra manera apretando la tecla windows más la tecla más y apretando más se acerca a donde tengáis el ratón apretáis menos y se aleja y luego windows escape y salís más cosas que podéis hacer windows y más se acerca pero podéis apretar control alt y la flecha de dirección y podéis moveros fijaros ahora estoy apretando control alt y la flecha de dirección y podéis subir y bajar y desplazaros así por todo y nada más suscríbete a mi canal vamos a apretar windows escape y ahí sale suscríbete a mi canal que te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti adiós ya y never said a word you didn't send me no